A ver, sácame la foto, Cayo Jajaja, sácame la foto, Chabela Chabela Ah, cabrón, ya me empezó a agarrar el teléfono Felicitaciones, María Ya tienes tu propio seguridad en tu auto nuevo Gracias, Galina, estoy súper contenta Ya supo que lo estaba grabando, ¿viste? Ay, la vieja querida tortuguita Sí, bueno, mis padres se la pasaron a mi hermanito Muchísimas gracias, Galina, nos estamos hablando Quítalo, yo no lo quiero así No tiene claridad Ya supo que lo estaba grabando, ¿viste? Ay, la vieja querida tortuguita y bueno